Hola y buenas tardes. Hay que esperar. Ya un segundo, esperamos entonces. Qué bonita. Yo tomé trenes aquí. Yo también tomé trenes aquí. A Calera. A la costa, a la calera. Y en la calera, tú nunca te cambiabas. No, pero eso no importa. Tú en la calera te cambiabas al norte. Y en el tren era una estrecha más angosta que llegaste. Yo fui hasta la costa. Me acuerdo con un niño chico, chico, tres corajones, cruzando esa calle en la noche. Un minuto, por favor. Un minuto. Un minuto. Bien. Buenas tardes. Hemos querido el consejo directivo que me acompaña, Pamela Figueroa, doña María Cristina Escudero, Alfredo Yañán, David Huina, y también nos acompaña el director nacional, Raúl García. Hemos querido venir a presenciar el cierre de las mesas y su custodia para la noche anterior, que en este momento, lo cierto, está sucediendo en este local. Hoy hemos tenido una exitosa instalación de las mesas de sufragio. A las 10 de la mañana contábamos con el 99% de las mesas instaladas. El resto se han estado instalando un poco después, pero igualmente hemos llegado a una gran instalación. Por lo mismo, queremos agradecer especialmente a los 150.000 vocales de mesa que han estado haciendo funcionar esta elección a lo largo de todo el país. En un evento, la gran mayoría de ellos lo hacen por primera vez y han cumplido con el llamado que se les hace el país a este servicio público, a esta carga pública. Ya han concurrido, ya han constituido las mesas, sabiendo que esto va a ser más pesado que una elección normal, porque van a tener que trabajar dos días. Y hago un llamado también a ellos para que mañana lleguen de nuevo temprano y cumplan la otra mitad de la jornada. Los tiempos de votación son extensos, como se ha podido comprobar. Habíamos previsto cinco minutos, pero hay personas que se han demorado mucho más en algunos casos, algunos menos. Ante esto, nosotros reiteramos a las personas que no han votado todavía y que vayan a votar mañana, que revisen sus candidatos con anticipación y tengan el número y la letra que les corresponde. Eso está en la página web del CERVEL. Debajo, en la misma consulta de datos, están sus candidatos y lleven decidido y anotado el candidato. Eso va a agilizar el proceso. Bueno, hemos recorrido y hemos visto que el proceso de cierre de la mesa se hace como lo habíamos previsto en la ley y como lo habíamos explicado anteriormente. Las urnas y las cajas con los materiales se van a acumular en la sala de los delegados, la que posteriormente también va a ser sellada con ellos y cerrada con llaves y va a quedar bajo la custodia de las Fuerzas Armadas de un asistente del delegado y de una persona del CERVEL. Y además podrán quedarse en este recinto, también considerando que nadie no entre a la sala, apoderados generales que designen los partidos. Todas estas personas van a estar siempre fuera de la sala. También, bueno, los convocamos mañana a primera hora también a ver la apertura de estas salas y el reparto nuevamente a los vocales de sus urnas y su caja para comprobar con toda transparencia que el proceso ha funcionado correctamente. La ciudadanía debe confiar en este procedimiento de las custodias. Bueno, y llamamos finalmente a los electores que no han votado a votar mañana temprano. Estoy disponible para sus preguntas. Sí, estamos en conocimiento de aquello. Mira, el tema se resolvió muy bien en la mesa. Obviamente no podemos dar el responsable, pero se descubrió eso y la persona se le pegaron nuevos votos y todos los votos que entraron a la Cámara Secreta son votos que fueron correctamente emitidos. No, no, eso no nos corresponde a nosotros. Es difícil determinar el culpable de esta situación. No hay mucho antecedente porque además son votos de las cuatro elecciones. Presidente, buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Mira, vamos a dar en nuestro centro de prensa alrededor de las ocho de la noche la cantidad de votantes del día de hoy. Yo creo que va a ser una cifra importante y eso justifica nuestra inquietud por el voto obligatorio y una gran cantidad de votantes inacostumbradas respecto a las elecciones anteriores se necesitaban los dos días, además de la demora en votar que ustedes habrán comprobado. Vamos a utilizar el micrófono para poder realizar las preguntas. Presidente, la demora en ciertas votaciones que se han dado en algunos locales de votación ¿a qué responde a la cantidad de papeletas, al número de vocales que son nuevos en este proceso? ¿Cuál era el análisis? Y reiterar eso de participación, ¿lo van a dar dentro de un rato más? Sí, vamos a darlo en el centro de prensa del CERVEL alrededor de las ocho de la noche. Ahora, obviamente, los vocales eran en una gran proporción nuevo eran pocos los que se repetían, solo se repetían los que habían sido vocal por primera vez en diciembre del año pasado y eso era una cantidad chica, pero así se dispuso la ley había fuerte inquietud en el Parlamento cuando se discutió esta ley la no repetición de los vocales que había venido sucediendo ¿no es cierto?, por la seguida de elecciones que tuvimos debido a los procesos constitucionales. ¿A dónde van a estar los locales adiós? Los locales van a estar desde las ocho a las dieciocho horas, los dos días ahora, en el día, hoy día se cierran un poco los vocales pero mañana no, porque el escrutinio es público y además, siempre la mesa no puede cerrar si tiene personas en disposición de votar por eso que ustedes han visto que unas comenzaron el cierre y el engrinchado de las cámaras de las cámaras, no, de las urnas, antes que otras. Presidente, buenas tardes, acá Cristiano Rivera Portales, aquí, al lado del mes consulta sobre las situaciones judiciales de personas que tienen alguna medida que autorizar pero aquí hay un interceso de los votos, se lo pregunto por el caso de engrinchada donde el tribunal autoriza votos, ¿qué pasa con esas personas? ¿y cómo se puede recibir alguna notificación en la parte de este caso? No, nosotros no hemos recibido ninguna notificación en ese caso lo autorizan los tribunales además, existe el voto de los presos hay, no me acuerdo la cantidad, pero unos 15 lugares donde están votando las personas presas que se inscribieron para votar oportunamente y ya está desarrollándose eso normalmente ahora, entendamos lo que señala nuestra Constitución que el derecho de sufragio lo tienen todos los ciudadanos mayores de 18 años que no hayan sido ya condenados a pena aflictiva ese es el artículo 13 de la Constitución y es lo que respetamos nosotros o sea, las prisiones preventivas las formalizaciones no quitan el derecho de sufragio ¿cómo está? Buenas tardes ¿considera una transgresión a la ley electoral el llamado que hizo el día de hoy el candidato a gobernador por la región metropolitana Francisco Orrego acá desde Estación Mapocho llamando a votar por él en vivo y en directo en cada televisión? Mira, no me voy a pronunciar de eso porque hay denuncias y el CERVEL va a ser el procedimiento habitual de una denuncia previamente que le corresponde a nuestra subdirección de gasto y propaganda y en su momento esos sumarios son secretos son reservados yo no sé las declaraciones completas de él no me voy a pronunciar pero hay un proceso para sancionar y tenemos denuncias sobre ese caso ¿en general los candidatos? ¿ningún candidato puede pedir que voten por él en medio de la elección? No se puede hacer propaganda en este periodo y al día de la elección No hay más, muchas gracias